Nosotros queremos solamente que sepáis... Oye, cuidado, no empujéis. ...que a partir de este momento no vamos a hacer ningún tipo más de declaración. No tenemos que hacer nada más. Hemos confiado, seguimos confiando y vamos a confiar siempre en el sistema judicial de nuestro país. Hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él. Lamentablemente no hemos recuperado nada, pero bueno, no perdemos la esperanza. Aunque lo más importante que tenemos es que estamos sanos y estamos todos bien. No quiero que nos entendáis, no quiero que penséis si no me paro en la puerta de mi casa. Es porque a partir de ahora todo esto está en manos de una instrucción y cuyo veredicto está por determinar. Yo sigo pidiendo cautela, sigo pidiendo prudencia y yo no tengo ya nada más que hacer aquí.